¡Hola mis hermosas! ¿Qué tal mis chulas? Bienvenidas aquí nuevamente a su canal. Hoy les traigo un videíto de compritas. Así que mis chulas, espero que ustedes lo disfruten. Quise empezar este video aquí en este hermoso paisaje, con esta hermosa naturaleza. Y pues mis chulas, a ver la realidad. Así que mis hermosos, ahorita vamos a ir para adentro para ver lo que compramos. Así que empezamos mis chulas. Mis chulas, pues ya lista para este videíto que les voy a enseñar las compritas que traigo. Las compritas que fui a hacer del video que ustedes miraron y pues a petición de ustedes mis chulas, aquí está este video. Así que comenzamos, ¿verdad? Bueno mis chulas, pues vamos a empezar aquí con la sala. Recuerden que yo les dije que quería comprar unas cositas para empezar a decorar mi casa. No soy de mucho así, pero creo que puedo decorar mi casa así normalito, como a mí me gusta. No con tanta cosa, con poquito, pero bonito, ¿verdad? Bueno mis chulas, pues voy a empezar aquí en la sala. En la sala desde hace tiempo les dije que quería comprar unos cojines. Pues compré estos cojines. Este cojín es gris, lo compré en Homewoods. Es un cojín muy bonito. Me gusta mucho su estampadito, este de aquí. Y pues es gris, ya que ustedes se han dado cuenta más bien de que me gusta lo plateado. Y pues el cuadro tiene gris y mis cuadros de fotos pues son color plateadito, ¿verdad? Así que mis chulas, pues compré este cojín. Compré dos de estos. Compré dos cojines de estos porque de esa manera ponía uno en un lado y otro en otro. Y voy a poner uno de otro color en medio. Desde entonces compré dos cojines de estos muy bonitos. A mí me gustaron mucho. Son dos cojines grises. Acá tengo el otro, miren. Me gustaron mucho. Siento que es un cojín muy bonito. Y pues bueno, aquí está. Al mismo tiempo dije, bueno, pues ya que compré dos cojines grises para que le combine a los cuadros y todo eso, ¿por qué no comprar un azul con un estampado gris? Así que es un estampadito como medio plateadito, grisecito y estampadito azulito. Me gustó mucho. No sé, siento que se ve bonito. Entonces, este cojín me gustaría ponerlo en medio de los dos grises. Y pues sí, miren, aquí está. Entonces, como compré dos de esos también, acá está el otro. Este creo que lo quiero poner dos iguales que este. Este creo que lo voy a poner en el sofá chiquito. Ya ven que a veces uno está ahí sentadito y pues quiere estar más cómodo, ¿verdad? Entonces, pues compré dos de estos y uno pondré en medio de los dos grises y el otro lo pondré en el sofá chiquito. Ojalá y Dios quiera que se vea bien, ¿verdad, mis chulas? Así que al mismo tiempo, pues compré otros dos azulitos con diferente estampado y nada de gris, solo así azulitos. Y esto los quiero poner en el sofá de dos personas. Así que pues aquí tengo, compré dos de estos, dos grises y dos de los azules plateaditos, ¿verdad? Al mismo tiempo, mis hermosas, como ustedes ya les había dicho que quería comprar unas cositas, pues aquí en la mesita de centro de la sala solo tengo un platito lleno con unas cositas arriba que también tiene azul del color del cuadro de este, pero como que no me satisface así como bastante. Entonces dije, ¿por qué no comprar otra cosa, otro centro de mesa? Entonces compré este, este espejo, este espejo es una charolita con espejo y dije, este pues se ve bonito, ya ahí en medio, pues no sé, sentí que se veía bonito. Este también lo compré en Homewoods y me costó $19.99. Dije, ¿y qué le voy a poner en medio? Pues, ¿por qué no ponerle unas velitas? Compré tres velitas, bueno, es un jueguito. Unas velitas las compré para ponerlas, pues, aquí, así, eso. Pues, creo que se miraría bonito, ¿verdad? Así que ese sería el centro de mesa de la mesa de la sala. También compré este jarroncito, esta cosita. Me gustó mucho, siento que está muy bonita. No sé, me llama mucho la atención y más esto de este, ya aquí a ver qué le vamos a poner o qué le, cómo la acomodamos para que se vea bonito, ¿verdad? También compré estas cositas. No sé, esto me gustó mucho, me gustaron mucho. Yo creo que las puedo usar de un centro de mesa a ver dónde, pero me llamaron mucho la atención porque se ven como tipo gris, azul. Entonces, dije, pues, ¿por qué no comprarlas? Se ven bonitas y, pues, ahí a ver dónde las acomodamos, ¿verdad? Bueno, pues, ya después de eso, mis chulas, creo que eso es. Y también, mis hermosas, pues, como a mí me súper encantan los elefantes. Ya les dije a ustedes que me gustan mucho las mariposas y también me gustan los elefantes. Entonces, estaba este elefantito, este elefantito con sus patitas plateadas y su cuerpecito de cristal. Me súper encantó. Siento que se ve muy bonito. Este también lo compré en HomeGoods. Y miren, ojalá y ustedes lo puedan apreciar. Qué bonito se ve. No sé, me gusta mucho. Se me hace algo muy bonito, una cosita muy bonita. Entonces, pues, dije, ¿por qué no comprarla? Es bonita y me gusta. Entonces, soy una de las personas, de las pocas o muchas personas que siempre cuando veo una cosa y me gusta, aunque le dé la vuelta entera a la tienda, pues, siempre salgo con lo que vi primero. Así que, mis hermosas, pues, yo creo que como les he dicho en otros videos, para mí la primera impresión es la que cuenta. A veces nos equivocamos, pero de igual manera siento que la primera impresión es la que vale más que nada, ¿no? Así que, mis chulas, pues, vamos a empezar ahora con la cocina. Con la cocina dije yo, bueno, pues, mi cocina ya ven ustedes que es verde. De este, dije, bueno, pues, ¿qué voy a ponerle ahí verde con amarillo y de todos colores y sabores? Les dije, pues, voy a comprar unos carroncitos o algo así como se llame para el azúcar. Este es para el té. Compré este para el té y este para el azúcar. No sé, estos me gustaron mucho. No me podía decidir, pero este siento que el dibujito y todo eso, su tapadera es muy, muy bonito. No sé, me gusta, me llamaron mucho la atención. Pero como Hortensia es de las personas y creo que ustedes ya saben que si le gusta otra cosita, no se puede decidir, pues, entonces se compra las dos cuando se puede, ¿verdad, mis chulas? Así que, pues, dije yo, voy a comprar este también. Y ya, mis hermosas, que me digan cuál está más bonito. Este me gustó por esta parte. Ya saben que a mí me encanta el cristal y me gusta mucho lo plateado. Entonces, esto se me hace muy bonito. No sé, me llamó mucho la atención. Estos compré dos también. Acá tengo el otro. Este es para el té, también chiquito. Miren, son unos jarroncitos muy bonitos. Yo creo que se llaman jarroncitos. La cosa es que aquí tengo los cuatro. Y, pues, me gustaron mucho los dos de diferente estilo. Y dije, pues, los voy a comprar a ver en qué los puedo usar. Y, pues, a ver qué pasa, ¿verdad, mis hermosos? También al mismo tiempo de eso, ya no tenía mis sartenes. Tengo mi juego de sartenes que uso. Pero, en realidad, no sé ustedes. Siempre uso mucho el chiquito este para los huevos estrellados o cosas así. Este es el sartencito al que le doy más uso yo. Y después, este, que son casi el tamaño del chiquito al siguiente, ¿no? Estos son los dos sartenes que casi normalmente siempre se me terminan más. Porque es a los que les doy más uso. Entonces, fui ahí al Marsha y los miré. El grande este me costó $14.99. Y el chiquito $12.99. Y dije, bueno, pues, ya que están ahí, ¿por qué no llevármelos? Ya que, pues, son los que más se me terminan. Y ya están todos feos. Y recuerden que tengo estufa nueva, bendito sea Dios. Pues, entonces, hay que comprarme mis dos sartencitos nuevos, ¿verdad, mi chula? Al mismo tiempo, me compré estas franelitas o toallitas. No sé cómo les digan ustedes, para así que se pongan bonitas ahí en la estufa como decoración. Ya ven que se ve muy bonito una estufa cuando tiene su toallita colgada. Y, pues, aquí compré este. Me gusta mucho este verde, como ustedes ya vieron. Estas toallitas me gustaron mucho. Yo creo que más adelante voy a pintar la cocina. Voy a pintar la cocina blanca. Pues, mi esposo dice que tiene un proyecto en la cocina porque la quiere cambiar y todo eso. Pero, pues, de licho a lecho, mis chulas, hay mucho trecho. Y, pues, quién sabe cuándo será. Así que, pues, yo creo que voy a empezar a pintarla yo, aunque sea de blanco. Ya le dará un toque diferente. Entonces, compré estas toallitas, mis chulas. Estas toallitas son muy bonitas. Y, aparte de eso, no sé, no son así franelitas delgaditas. Sino que son como para que te seques tus manos y, pues, obis para que lo tengas de adorno. ¿Verdad, mis chulas? Bueno, pues, también me compré, ya que andaba ahí, dos esponjitas para lavar los trastes. No sé, me llamaron la atención. Están muy suavecitas y siento que son muy prácticas para lavar los trastes. Y dije, pues, bueno, me las voy a comprar. Estas me costaron 2.99. Salió como 1.50 cada una. Y, pues, también al mismo tiempo me compré esta cosita para poner la cuchara cuando estoy cocinando. Sorpresa que cuando llegué a mi casa vi que ya tenía una similar a esta. Pero, bueno, dije, vamos a dejarla. Pues, ya en una ocasión puedo necesitar dos. Así que dije yo, esta la pongo de adorno nada más. Y la otra, pues, la sigo usando. Y, pues, eso, mis chulas, eso fue para lo de la cocina. También compré estas florecitas. Estas florecitas las compré. Dije, pues, no sé en dónde las pondré. Yo creo que en mi baño, porque en mi baño tengo unas florecitas medias raritas. Diferentes colores. Creo que son colores como para Thanksgiving, algo así. Entonces, dije, no, pues, estas están bonitas. Mi cortina ahorita del baño está como verdecito de este color. Este es un color de los cuales le gusta mucho a Enrique. Y, pues, no sé, es así como casualidad. Nunca he andado comprando las cosas como para que darle el gusto a mi marido, ¿verdad? Para que no haya malos entendidos. Sino que no sé. Ha sido una casualidad que he estado comprando el color que le gusta a él. Y, pues, entonces dije, voy a poner estas florecitas. Ojalá y, pues, se vean bien. Ya después les traeré un videíto de cómo se miran las cosas, ¿verdad? Pues, entonces, mis chulas, ahora nos vamos al comedor. Vámonos al comedor. Recuerden que yo les dije que en ese comedor no tenía nada. Bueno, más bien ustedes lo vieron. El comedor está así solito, sin nada, sin ninguna decoracióncita, nada. Entonces, aproveché y dije, bueno, pues, voy a comprar estos mantelitos. Ya que estamos en la primavera, digo que estos mantelitos son perfectos y están muy bonitos. Bueno, a mí me gustaron mucho. Es un color verdecito. Es un color verde muy bonito. Compré seis de esos porque tengo seis sillas. Entonces, compré seis. Y, pues, también al mismo tiempo compré las servilletitas. Ya después les daré algún, algún ñito ahí a la servilletita para ponerla allí. Ya sea así o a ver cómo le pongo algo que se vea bonito. También compré unos platitos así para ponerlos arriba del tapetito. Pero eso no los traigo. Se me quedaron en la troca y la troca se la llevaron. Entonces, esos no los bajé. Pero muy, muy bonitos. A mí me gustaron mucho. Ya cuando yo los ponga, yo les dejaré saber. Ya cuando yo decore todo eso y que ponga todo donde tiene que ir, pues, yo les haré un videíto, mis chulas. A ver si les gusta. O sea, pues, lo más importante que siento que es lo que yo vengo súper enamorada, mis chulas, es de este florero. Este florero es un centro de mesa. A mí me súper encantó. Miren, está divino. Está hermoso. Este florero, los colores de las flores están divinas. No sé, me gustó. Y siento que va a combinar con las servilletas y los tapetitos que compré. Así que, mis chulas, pues, esto fue todo lo que compré yo para decorar mi casa. Desde creo que estoy contenta y satisfecha de lo que compré. Ya nada más es saber acomodarlo y saber que está en el lado adecuado, ¿verdad? Así que, mis hermosas, pues, este es el video de compritas que yo les traigo acerca de lo de la decoración de mi casa. Ya después vamos a seguir viendo a ver qué más le ponemos. Y, pues, mis chulas, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por ustedes estar aquí. Recuerden, desde que yo les hago los videos de compras, que no han sido muchos, nunca los hago con el fin de apantallar a alguien o con el fin de presumir o con el fin de copiar o con el fin de nada, mis hermosas. Yo compro las cositas porque siento como que es lo que yo quiero, es lo que necesito. Y, pues, entonces, hay que darle gusto a uno cuando podemos, ¿no? Así que, mis chulas, nuevamente les digo, no es con ningún fin de presumir. Solo es con el fin de compartirlo con ustedes. Ya si ustedes creen que algo o algún color o algo es mucho para lo que yo quiero poner, pues, ustedes me dejan saber y ya vemos a ver si podemos hacer algún cambiecito o a ver cómo está. Mis hermosas, estoy bien súper agradecida que mi canal está creciendo. Bendito sea Dios, ya tenemos 18 mil suscriptores. Qué bueno, me da mucho gusto. Estaba yo en el YouTube cuando de repente miré que eran 17 mil 999 y ¡pum! Que llegan los 18 mil y le hago yo ¡yes! Pues, yo súper contenta, mis hermosas, porque aunque ustedes no lo crean, para mí es muy bonito ver que mi canal está creciendo. Creo que, pues, a lo mejor de alguna manera, pues, les comparto algo de mi vida, algo bonito. Y, pues, mis hermosas, este canal es para ustedes y de ustedes. Así que, ustedes son las que lo manejan de la manera que ustedes quieren. Y, pues, mis videos de ahora en adelante serán peticiones de ustedes. Así que, mis chulas, pues, para terminar ahora este videíto, quiero mandarle un saludo muy especial a María Corujo. Rosalba Cazares de California, mi chula. Un saludote. Patricia Monroy, del Salvador. ¡Guau! ¡Qué emoción que me sigan las personas desde El Salvador! Porque, la verdad, digo yo, ¡guau! ¿Cómo es el mundo, no? Tan chiquito que personas de... Ando por todo el mundo ya ahora. Pues, yo muy agradecida con ustedes, mis chulas. Y, pues, también vamos a mandarle un saludo muy especial a mi tocaya Hortensia Rangel de Querétaro. Mi chula, mucho gusto. Y, pues, me presento ante ti, ya que, pues, me imagino que Obis ya me conoces, ¿verdad, mi hermosa? También le mando un saludo muy especial a Sarai Espinosa, Alicia Jaramillo, Sarai Marinde y Dajo. O, ay, Dajo, algo así. Muchas gracias, mi chula, por dejarme saber dónde es eso. De verdad, nunca lo había escuchado. Y, pues, mis hermosas, también les mando un saludo a todas ustedes, chulas, que me están viendo. A todas ustedes que me están dando la oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartirles mis cositas, mis videos, mi vida. Y, pues, mis hermosas, ¿qué más les puedo decir? Solo que gracias a ustedes y a Dios por darle la oportunidad de compartir todo esto de mi vida aquí en este canal. Así que, mis hermosas, muchas gracias nuevamente. No olviden que las quiero mucho. Les mando un besote y un abrazo bien súper, súper fuerte. Que estén bien y hasta luego.